Llega abrazado ahí a rogar por que esa cuestión se soluciona, si no tan frito ¿Qué es lo que falta? ¿Ah? Sí, no... De hecho, realmente no sé lo que pasa Falta colocar algunas fotos y si se dan cuenta Esas fotos se llaman como los ID ¿Ya? Y cada uno es .png Esa es una Y lo otro es que cada país se llama como está guardado en la base de datos ¿Ya? Entonces podemos hacer ahí una solución muy brígida Silencio, por favor Gracias Silencio, dije, no hay consulta aún No hay consulta, Mario Menos por ustedes Entonces lo que vamos a hacer es Buscar Bueno, aquí cuando yo En el buscar es donde yo genero links ¿No es cierto? Entonces, aquí es donde yo voy a colocar al lado del link Una foto Ya Entonces El tag de la foto es img SRC Y la ruta, bueno, es img Creo que le puse img ¿Sí? Y es La ruta del país Y el país yo lo dejé como png Ya, entonces sería Como sería en este caso, digo Jugador.getpaís Punto png Y ya con hacer solamente eso Al lado del link Vamos a Nosotros tener La imagen Del país Si se ve muy Muy grande Lo vamos a poder Solucionar con CSS O sea, con ese puro cambio Ya deberíamos estar en condiciones de ver La banderita de cada jugador Ahí está Se ve un poco grande Pero está Ya O sea, está La bandera de cada jugador Solo falta CSS A este tema, ya Y acá también Alexis Sánchez Y falta mostrar La foto La foto que eso es en el Es en el verJSP O sea, acá sería La foto Yo con el En el En el En el ejemplo que hice Fue con una tabla ¿Ya? Pero Acá vamos a Nosotros mostrar la foto así Sola Bueno, y acá sería Images ¿Cierto? Y para colocar El nombre O la imagen De cada jugador Es por el ID Entonces yo digo aquí Abro un script Signo igual Y puedo decir J.getID Y al final .png ¿No es cierto? Y ahí voy a mostrar La foto de cada jugador Va a estar sin CSS O sea, se va a ver un poco grande Matías ¿Después podría subir el archivo J.cp? Voy a subir El archivo completo Cuando ya finalice O sea, ahí estamos listos Ahí está O sea, muestra las fotos Pero no está con Con ningún formato ¿Ya? ¿Y por qué con el ID? Porque Yo lo hice así O sea Yo bajé esa foto Y le puse a cada una El mismo ID De la base Ato ¿Ya? Ahora se ve Muy amplio Y se ve ordinario Pero eso se Digamos, soluciona Con una tabla ¿Ya? Entonces Con ese puro cambio Al tiro Chuta, ahí estoy De nada Que era aquí Aquí está El verde Ahí está Ahora Con una tabla Es Digamos Colocar los datos En una tabla Nomás Y el CSS También ahí Hay que ver El tema Del ancho De la foto Y todo eso Ya por eso Se lo dejo A ustedes Art Attack En sus casas ¿Ya? Podemos dejar El del Adiós